Recibimos una comunicación de que teníamos a una pareja que estaba, bueno, el hombre estaba a la vera de la ruta óbito y la chica estaba en un estado de conmoción, así que en principio fue atendida por los médicos del SAMCO. Todavía no sabemos, o sea, físicamente se encuentra bien, pero todavía no hemos tenido contacto con ella. Y también se encontraba un camión con la persona que lo conducía, que es una persona que se dedica, digamos, al transporte de cargas, aparentemente de cereales, que expresaba que había sido víctima de un robo por parte de esta pareja. Eso es lo primero que teníamos noticia, se está verificando esa versión, hay otras hipótesis también, así que, bueno, estamos investigando la mecánica de los hechos de cómo ocurrieron y si se trató de una tentativa de robo o de alguna otra situación. La persona, la mujer que acompañaba al mochilero, por lo que decían los vecinos, ¿no está en condición de aprendida, detenida, solamente está internada en el SAMCO? En principio todavía no decidí la situación en relación a ella, pero no, no estaría aprendida, porque la versión que teníamos inicial no estaría corroborándose con los elementos que tenemos en el lugar y con otros testimonios que tomamos. ¿Qué arma utilizó el camionero para defenderse según su versión? Tenemos secuestrado un cuchillo, que tendremos que verificar si es el elemento que fue utilizado para cometer este hecho. Claro, porque esto ocurrió en plena ruta, digamos, cómo frenó el camionero, en qué circunstancias, qué motivo llevó a frenar y la discusión que terminó en este crimen. Es raro todo lo que pasó en el medio, ¿no? Todo está en investigación. ¿Encontraron también manchas de sangre en el camión? Sí, algunas manchas de sangre en el camión, no en el interior, pero sí en el exterior. ¿Se sabe de dónde es la víctima, en la edad al menos? La víctima es una persona que estaba en situación de calle, todavía no sabemos la identidad y aparenta a unos 35 años aproximadamente. ¿Y el camionero de dónde es fiscal? De la provincia de Córdoba. Él manifiesta entonces que le quisieron robar y que se defendió, al menos esa es su versión. Esa es la versión que yo recibo, que colectan las primeras personas que arribaron al lugar. Por supuesto que a la persona al ser imputada no se le tomó declaración. Eso va a ser algo que se tomará después en una audiencia imputativa. ¿Qué otras hipótesis podrían llegar a manejar? No, está todo, digamos, en investigación y no quisiera decir hipótesis que después no puedo corroborar. O sea, hace muy poquito tiempo del hecho y estamos trabajando en relación al caso. ¿Cámaras cercanas no hay? Tenemos las estaciones de servicio, pero no creo que por la distancia hayan registrado el momento del hecho.